Suscríbete, mi lobo, y activa la campanita de notificación. Digo yo, no hay tiempo para la ropa. No, 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 también ponte la ropa. Ya ustedes saben que es un bolo. Había una mujer que hizo de que guay. Se me puso a ponte la toalla y yo, que toalla, tú no me vas a matar. Que toalla ni toalla, que te temen de ahí. Toma la toalla y yo, no, no, no tengo nada. No, tú no tienes problema, sabemos que son de mentiras, están las armas, están en un amigo mío. Ya tú sabes cuando llegamos allá. El amigo mío no aparece por parte. Me dice el tipo, tú estás adivinando. Digo yo, ay no, yo no sé dónde que él vive, por ahí por ahí que él vive. Ahí fue que él salió. ¿Qué pasó? Me trató bien. Hasta desayuno no compran. Y una vez digo yo al tipo de la suda, oye loco, un minuto para llamar a mi papá. Dice él, dame llámalo yo mismo. Digo, dile que estoy abobiado aquí. Y una vez de una vez lo llamó. El número que me salaba es de mi papá, porque le llamaba a mi mamá ya demasiado cuatro. Cuatro, siete, cuatro. Digo yo, ¿cuál es el número por fin? La gente lo suda, se le engancha por el techo para ver si se ve en baladera. Ella viene con el saco, regó las armas, y dice el tipo, no, eso es de mentira, vámonos como quiera. Un bobazo fue, no me fui en mierda, no sé ni cómo. Desde que llegamos, dije, oh, cara de crimen. Te hiciste mirar a la mala, por lo de mala manera. Ya tú sabes. A la medianoche fue que comencé a sentir tantos hombres sudando todos juntos. A veces me paraba un ratico ahí, me hincaba ahí, uh, uh, ¿por qué no dormí? Moca, tú sabes que hay uno por ahí, unos brazos locos que tú sientes esa vaina. Y, wey, wey, tú sabes, cuando tú sientes esa vaina, así, uh, y tú dices, ¿qué pasó ahí? Echa para allá. Vainas raras que hay, eh. No, eso estaba, eso era un delincuente, parece como que me cayó preso un par de veces. Ella es la que me, me, cálmate, 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 quieto, que vamos a salir, Capricorn viene por ahí. Y yo digo yo, si no viene, lo vamos a detonar. La misma policía no llora, que no llora, que sabemos que es el mentirio. Y yo, ay, no. Las lágrimas nada más se me salían, por la cara ya tú sabes que... Recién nacido. El Pepe. El Pepe. El Pepe.